Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha dictado las normas de la política internacional. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, esa hegemonía ha ido perdiendo fuerza en favor de China. De hecho, en términos de PIB, China es ya la segunda potencia mundial, solo por detrás de Estados Unidos y por delante del conjunto de la Unión Europea. Y es que el gigante asiático, frente a la geopolítica maniquea de la Casa Blanca, plantea un modelo de cooperación basado en el beneficio económico. Además, según la Comisión Europea, se espera que sea la economía con mayor nivel de crecimiento tanto en 2023 como en 2024. Este nuevo modelo se ve claramente en las inversiones que China está haciendo. Así vemos cómo solo en 2022 Pekín ha invertido 282 billones de dólares en el continente africano. Esta situación está haciendo peligrar la hegemonía estadounidense y europea en África después de décadas de control. Además, se espera que para 2035 la inversión llegue a los 300 billones de dólares. Lo mismo pasa en Iberoamérica, donde las inversiones del gigante asiático ascendieron a 430 billones de dólares en 2022 y se espera que en 2035 se disparen hasta los 700. Estas inversiones no son al azar, sino que China es consciente de que necesita hidrocarburos, recursos minerales y materias primas para continuar con su crecimiento. Y la cosa no queda aquí, sino que China además abandera a varias organizaciones internacionales entre las que destacan los BRICS, que responde a las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Además, es la sede central de la Organización de Cooperación de Shanghái y es un agente importante en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en el Acuerdo de Inversiones entre China y la Unión Europea y en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, firmada hasta 2022 por 145 países de todo el mundo para construir infraestructuras terrestres y marítimas para mejorar el comercio a escala transcontinental. Pero la influencia de China no es solo en el terreno económico, sino que cada día coge más peso en el plano diplomático. Así, recientemente hemos asistido a la mediación de China en Oriente Medio, entre Irán y Arabia Saudí, gracias a la cual se restablecieron las relaciones diplomáticas tras estar más de siete años suspendidas. Todo ello ha llevado a que 182 naciones reconozcan que China es solo una, dejando de lado el reconocimiento de Taiwán. Como no podía ser de otro modo, esta situación no ha gustado en la Casa Blanca, que ha aumentado su presencia e influencia en Taiwán, ha sancionado empresas chinas, he embargado activos, ha prohibido el uso de tecnología china en países de influencia norteamericana y ha mostrado su apoyo a grupos subversivos en Hong Kong y Taiwán. Y el tema no es baladí, ya que la importancia estratégica de Taiwán radica en que se trata del rey en la producción de microchips. Así vemos como Taiwán aglutina nada más y nada menos que el 63% del mercado mundial de microchips frente al 17% de Corea del Sur o el 7% de Estados Unidos y de China. Si a todo ello añadimos el peso cada vez menor del dólar en las transacciones internacionales, parece que todo está dispuesto para que en el medio plazo Estados Unidos ceda el trono al gigante asiático.